Yo salgo y llevo un pasajero que se encuentra aquí a comprar una harina en un almacén que yo compro un motoy el sábado pasado y llegando al almacén una patrulla de la Policía Nacional no nos lleva destacamentos, no nos preguntan por papeles del motoy ni por documentos personales como las cédulas. ¿Qué pasa? Nos llevan allá destacamentos. Cuando estamos allá llegan unos altos rangos de Guaytay y me preguntan el nombre y yo le digo que yo me llamo Wilmer. Entonces él le dijo a uno de los policías de los que no había llevado que tenía diez días preso pues no llevarme muerto porque me llevó vivo, que me tenía que matar. Entonces eso que yo le temo ahora, entonces yo no puedo salir a la calle. Tengo un niño de ocho meses que tengo que trabajar para buscarle la comida y mantener la mujer mía, entonces ahora yo tengo miedo. Pero ya de esos temanos, de los fiscales que por lo menos yo saben de lo que me está pasando y por lo menos de una cuanta gente de Junta de Vecinos, como la Unión de Junta de Vecinos, que ya tiene conocimiento de eso, de cualquier cosa que a mí me pase, ya ellos más o menos saben cuáles son los responsables. Ni voy a salir hasta que no salga una reunión que estamos de acuerdo a seis, que nosotros estamos dispuestos y lo vamos a hacer lo más pronto posible allá arriba. Entonces yo tengo mi vida, porque yo no tengo una ficha por robo ni como atracador. Entonces el lunes me meten preso como desde las 1 y 45 de hoy día y me sueltan el maite como a las 11 de la mañana. Entonces me ponen a depurarme, a investigarme, a ver si tengo orden de arresto, no tengo orden de arresto, a ver si tengo querer, ya no tengo. Entonces por qué van unos cuantos policías me toman fotografías de los teléfonos de ellos. Entonces a eso que yo le tengo miedo. Aquí ni se está vendiendo drogas, ni nadie está haciendo cosas mal hechas. Aquí lo que esté trabajando, tengamos allá atrás una panadería, vendiendo pan a los que estamos y trabajando honradamente. Buscábamos la comida honradamente. A este muchacho que lo están culpando en vaina, yo necesito que nadie lo culpe. ¿Por qué? Porque es lo que está trabajando. Trabajando carpintería. ¿Eh? Y la policía lo lleva preso diciéndole que está atracando. No anda ningún atracando. Tiene derecho a andar como cualquier ciudadano en la calle, como cualquier ciudadano anda también. Yo lo que quiero es que por qué a él lo detuvieron tanto. Él se salió a comprar una harina con el hermano mío. Y la policía lo detuvo el lunes. Y entonces el martes vino y lo soltó. Y él no tiene ficha por robo, no tiene nada. Entonces los policías, varios policías le tiraron baisas de fotos a él. Y entonces yo quiero una explicación por eso. ¿Por qué? Cuando yo y ahí fuimos, yo le pago un concho y me dice que está conchando. Y yo le pago el concho a él y íbamos llegando al almacén. Cuando llegamos al almacén, ahí mismo nos cruzaban el motor de Alán y dijeron, venga, venga, montes, montes. Entonces después se te volvió y le dijo al dueño del almacén, oye, es que ese muchacho lo andamos buscando. Cuando llegamos allá, el coronel entró y después que entró el motor, el coronel estaba ahí y le preguntó que cuál era WIME de yo y él. Y yo le dije que yo no era WIME, que yo lo que trabajo. Y le saqué los cuartos que yo lo que trabajo es pan. Tú ves. Y WIME le dijo que él era WIME. Tú sabes, le digo a los policías que por qué lo traen en vivo, que tenían diez días presos. Entonces, ellos no tienen ningún delito porque si yo me monto con ellos es un agente de trabajo, es lo que trabajo. Él es lo que es concha y trabaja carpintería. Eso es lo que yo le digo, que tomar medidas, veis, qué es lo que está pasando. Estoy claro de eso, porque ahí Mario es la sobrina mía. ¿Tú me entiendes? Y yo siempre vivo observando eso. Yo como dirigente comunitario aquí en el sector, la española del barrio La Punta, quiero que todos los medios de comunicación, así como los altos militares y alta, y la gente de la sociedad moscana, tengan en cuenta que es verdad, nosotros sí estamos de acuerdo con eliminar la delincuencia. Pero es la delincuencia. Un agente puede tener el pasado que tenga, pero si ya esa persona se arrepintió y quiere trabajar, quiere honrarse, quiere honrarse, bueno, pues vamos a dejarlo trabajar tranquilo. Por ejemplo, el caso de este muchacho, que claro, que como todo el mundo tuvo su problema, ¿verdad? Que ellos lo saben, su pasado que fue involucrado en un asunto de homicidio, pero no se pudo comprobar nada por lo que salió ileso de eso. Entonces, ahora que él quiere estar tranquilo, que quiere mantener su hijo, que quiere mantener su familia, que lo dejen nosotros, como dirigente comunitario, y los dirigentes comunitarios de acá y de toda la provincia de España, nos fajamos en contra de la delincuencia, pero también en contra de la injusticia. Porque nosotros podemos ver, si veamos una injusticia, nosotros podemos, nosotros podemos corregirla, podemos tratar de evitarla, no dejar que se cometa, que se cometa esa injusticia. Por ejemplo, nosotros colaboramos con ellos, si veamos que algo está mal, pero también podemos decir si algo está bien. Y nosotros, como dirigente comunitario, nosotros no vamos a encubrir lo que está malo, pero tampoco vamos a dejar que hagan injusticia, que se cometan injusticia.